Hola, somos Jessica Hierro y Laia Gómez, dietistas-nutricionistas de Alimenta. Y hoy queremos dedicar este vídeo al real fooding, o dicho de otra manera, comida real. Os podemos avanzar que es una de las modas alimentarias que más nos gustan. Así que veremos todas las partes beneficiosas de este movimiento y también si tiene alguna consecuencia que puede ser negativa. Aunque pueda parecer una tendencia novedosa a esto de comer comida real y evitar los alimentos procesados, la realidad es que tiene más de un siglo de antigüedad. Es algo que los dietistas-nutricionistas venimos recomendando y promoviendo nuestras consultas de siempre. Primero, para que entiendas que no solo es una tendencia de hoy, te vamos a explicar brevemente sus antecedentes. Para ello nos vamos a 1939, año en el que Weston Price, un dentista, publicó una obra titulada Nutrition and Physical Degeneration. Nutrición y degeneración física. Él observó que a medida que nuestra alimentación se iba alejando de la alimentación original, de las comidas más tradicionales, iban apareciendo enfermedades que él nombraba occidentales. Son las que ahora llamamos enfermedades no transmisibles. En el libro nos explica que en el momento en que los alimentos se empiezan a añadir azúcares, grasas, vegetales manipuladas, pues empiezan a aparecer problemas de salud en la población y ya animaba a consumir alimentos sin procesar, es decir, alimentos reales. ¿Qué pasa? Que el siglo XX tuvo otras prioridades, dos guerras mundiales y el avance imparable de la industria alimentaria y de la publicidad no dieron voz a estos primeros gritos sobre las recomendaciones de comer comida real. A principios del siglo XXI, el periodista norteamericano Michael Pollan, especializado en cuestiones nutricionales, publicó un libro titulado In Defense of Food, en defensa de la comida, aquí titulado El detective en el supermercado. Pues bien, en este libro nos daba tres consejos sobre alimentación saludable. Como bien sabe la industria alimentaria, lo que realmente funciona es transformar el conocimiento en marca, en algo que sea vendible. De esta manera, en España en los últimos años ha calado la idea de Carlos Ríos sobre comer comida real. Él la ha promocionado bajo el nombre de Real Fooding. Con una estrategia de comunicación en redes muy bien diseñada y ejecutada ha conseguido llegar a muchísima gente y el movimiento ha ido creciendo. Actualmente ya es una marca que tiene libros, que tiene aplicaciones y recientemente, atención, procesados alimentarios. Bueno, pues bien, explicada un poquito la historia del movimiento Real Food, vamos a entrar en materia, vamos a ver qué es exactamente esto y qué pros o contras puede tener. Bueno, pues comer comida real es como la palabra dice, comer alimentos sin procesar. Hablamos de frutas, verduras, carnes, pescados, sin que hayan sido manipulados, sino manteniendo su esencia, su materia prima. Exacto. Yo normalmente en consulta suelo decir, come comida. Alimentos que tal cual eran antes de entrar al supermercado, pues cómelos así. Bueno, pues en lugar de comprar un zumo de manzana, me compro una manzana, o compro una pechuga de pollo y no unas salchichas de pollo, o un bloque de tofu en lugar de una hamburguesa de tofu. Bueno, pues aunque nos centramos en hablar de comida real, tampoco tiene mucho sentido que metamos a todos los procesados en el mismo saco, porque sí que podemos encontrar procesados que nutricionalmente le demos el ok y que estén mínimamente procesados. Hablamos, por ejemplo, de las conservas de pescado o de legumbre, de las verduras o los pescados congelados que podemos encontrar, los yogures o un alimento tan básico en nuestra alimentación en España como es el pan. ¿Qué tienen en común todos estos procesados? Pues que están mínimamente procesados, que tienen una pequeña lista de ingredientes, poquitos aditivos y donde se controla el aporte que pueda contener tanto en azúcares añadidos como en grasas de baja calidad. Normalmente, si un producto tiene una larga lista de ingredientes, ya nos puede dar idea, no la ya, de que probablemente estemos hablando de un ultraprocesado, en líneas generales. Bueno, pues bien, Carlos Ríos, dietista nutricionista e impulsor del movimiento Real Food en España, habla de comprar procesados que tengan como máximo 5 ingredientes, como la regla de los 5. Pero yo personalmente no estoy de acuerdo con este principio que sigue Carlos Ríos porque yo considero que es un criterio muy pobre porque puede haber alimentos que contengan más de 5 ingredientes y que sean saludables o otros que tengan menos de 5 ingredientes y que no lo sean. Además, de cara a la educación nutricional que queremos dar en la población, que en definitiva es nuestro papel como dietistas nutricionistas, pues tampoco considero que haya un aprendizaje o que se profundice demasiado. Y además, Carlos Ríos, bueno, en cierta manera tampoco se ciñe muy bien a esta regla, que sigue el de los 5 ingredientes, porque recientemente ha sacado un humus con marca propia que tiene un total de 9 ingredientes, con lo cual aquí ya no sé si esta regla nos sirve o no nos sirve. Exacto. ¿Qué opinas, Laya? Al final estoy de acuerdo con lo que tú estás diciendo. Es más importante fijarte en qué ingredientes contiene que no en el número. Pero sí que está claro que la regla de los 5, cuando alguien empieza y no tiene ni idea sobre lo que es sano, lo que no, bueno, pues es sencillo, ¿no? Mirar, vale, 1, 2, 3, 4, 5, ok, o no, ok, vale. Es una forma de empezar, pero después hay que profundizar. Antes de continuar, vamos a resumir un poco lo que acabamos de explicar. Si quieres realizar una alimentación saludable, esta debe componerse principalmente de alimentos sin procesar o poco procesados, como comentábamos, de frutas, verduras, procesados de calidad, como el pan, yogures. Entonces, esto puede ser un buen inicio, pero una vez conoces los alimentos que debes consumir, debes saber en qué cantidad has de consumirlos y en qué momento. Entonces, hablando de ultraprocesados, ¿no? Que los hemos pasado por encima, ¿tú recomiendas evitar los ultraprocesados? No, y yo creo que tú estás de acuerdo conmigo en esto. Evitar o prohibir no tiene por qué hacer que la persona mejore la calidad de su alimentación, incluso puede fomentar la obsesión o la culpabilidad cuando consumimos alguno de estos alimentos que están prohibidos. Por tanto, llevar a rajatabla este movimiento Real Food, cuidado, porque también puede tener esta parte más obsesiva, esta parte menos favorable. Lo que queremos es comer bien, pero en ningún caso queremos comer perfecto. Además, los alimentos ultraprocesados, aunque tenemos claro que no es lo más saludable que podemos comer, son muy palatables, son muy apetecibles, tienen mucho sabor, tienen mucha intensidad en su olor, tienen una textura muy apetecible y como siempre insistimos en Alimenta, hay una pequeña parcelita que comemos por placer, por puro placer, y esta yo creo que debemos de mantenerla, ¿no? Una cosa es mejorar la alimentación y otra cosa es llevarla al extremo. Totalmente de acuerdo. El movimiento Real Food actual se marca un máximo del 10% del consumo de estos ultraprocesados. Creemos que realmente marcar un límite no es necesario, ¿no? El objetivo es comer bien y el objetivo, cuando cambiamos de hábitos, es ir poco a poco al ritmo que cada uno necesite. Ir introduciendo alimentos saludables y sobre todo introducirlos y disfrutar de su consumo. En el momento en que yo disfruto comiendo saludable, ya no tengo tanta necesidad de consumir alimentos ultraprocesados. De esta manera ya no es una lucha para no consumirlos, sino que simplemente los he dejado de consumir y algún día cuando me apetece los consumos. Sea un 10%, un 5% quizás de una semana y quizás de otra semana un 50% por lo que sea, porque he estado de vacaciones, porque he tenido un montón de eventos o porque he estado mal y me ha apetecido comer este tipo de alimentos. No pasa nada. Lo importante es saber hacia dónde yo me dirijo y en el momento en que yo pueda recuperar mis buenos hábitos y ya está. Olvidarnos de las culpas y de machacarnos por comer cierto tipo de alimentos. Ser flexibles, ¿no, Laia? Porque al final es lo que tú dices, que nuestra vida no es exactamente igual cada día. Exacto. Entonces marcar este 10%, pues igual a veces es cero y a veces es más. Bueno, por tanto, ¿qué mensajes podemos dar a nuestros seguidores para ir concluyendo? Yo creo que está claro que el seguimiento de este tipo de alimentación, de un real food, de comer comida real, es una alimentación, es una herramienta positiva, ya que es mejorar la alimentación potenciando el consumo de alimentos saludables. Totalmente cierto. Algo que también es muy positivo en este movimiento es que se centra en valorar ese producto o ese alimento no tanto por su densidad energética o por las calorías que contenga, sino por los ingredientes que lo componen, lo cual me parece muy interesante. Cuidado. Sin llevarlo a la radicalización, sin llevarlo a ese extremo que ya sabemos que los extremos tampoco son la tendencia más conveniente. Lo que estábamos comentando ahora. Y luego otro aspecto también importante a comentar es la reinterpretación que cada uno hace de lo que se debe comer. Laia, por ejemplo, ¿cuántas personas nos hemos encontrado en la consulta? Que es que he oído que el aguacate es buenísimo, que es que Carlos Ríos hace no sé cuántas recetas con aguacate y una persona que ni siquiera se ha planteado nunca comer aguacate o que incluso no le gusta y lo come de manera forzada pasa de no consumirlo, de no tener ningún interés por este alimento a consumirlo en grandes cantidades, incluso desplazando otros alimentos que sí son también básicos y fundamentales en su alimentación. Entonces, cuidado porque los mensajes, bueno, es un mensaje más, nos podemos quedar con esta información, pero llevándolo de manera natural, ¿no? Exacto. Otro ejemplo que nos encontramos mucho en consulta son personas que llevan tiempo siguiendo una alimentación Ria Foodi con el objetivo de perder y no lo consiguen. Esto es normal, comer saludable no implica siempre una pérdida de peso, lo que implica es que cuidas tu salud, mejoras tu salud porque comes sano. Bueno, si tú quieres perder peso al final, la alimentación debe de adaptarse. Obviamente puedes seguir comiendo comida real, pero ajustando ciertas cosas para conseguir tu objetivo. También necesitarán tenerlo en cuenta aquellas personas que, por ejemplo, tengan algún problema digestivo y que por mucho que oigamos en los medios de comunicación, en las redes sociales, que la comida real es súper saludable, bueno, pues quizás para ti, por ese momento y por esas circunstancias que te condicionan no es lo que más te conviene. Entonces, cuidado, no te frustres porque hay que entender que la pauta en definitiva quizás debe personalizarse, ¿no? Exacto. O también, pues, en deportistas también muchas veces necesitan unos ajustes en su pauta porque todo el mundo, ¿no? Tenemos una carga de información que hemos ido acumulando a lo largo de los años y en esta información que hemos ido sumando están también los mitos alimentarios y los miedos, ¿no? El miedo al consumo de carbohidratos que tiene una gran parte de la población está muy arraigado y aunque te digan que tienes que comer real y que a lo mejor el arroz es comida real, no lo tienes de todo claro, ¿no? Y deportistas, pues, muchas veces han añadido mucho aguacate pero se han olvidado los carbohidratos, ¿no? Entonces, siempre es importante asegurarnos que nuestra alimentación está ajustada a nuestros objetivos. Lo que sí que está claro es que comer comida real o tener la tendencia a seguir este movimiento puede tener como positivo el que puede ir desplazando de nuestra alimentación el consumo de ciertos productos que no son saludables o que son ultraprocesados o que no tienen una gran calidad nutricional, ¿no? Pero en ningún caso este movimiento llega a educar, ¿no? A dar las herramientas necesarias para tener criterios sino que al final nos movemos en consumir aquello que Carlos Ríos nos dice que es bueno o que es malo. Y tampoco se personaliza y si eres una persona que necesitas una alimentación personalizada lo mejor que puedes hacer es acudir a un profesional para que te diga qué y cómo hacerlo. Sí, no olvidemos que dentro del movimiento Real Fooding hay un marketing. Y por eso es importante que nunca bajes la guardia y que siempre cuestionemos todos los alimentos empaquetados que nos ofrecen las estanterías de los supermercados. De hecho, si una marca que promueve la alimentación de consumo sin procesar empieza a fabricar alimentos procesados revísalos igualmente. Mira qué ingredientes tiene, qué cantidad de cada uno de ellos, mira la composición nutricional y después decide si es un alimento que puedes consumir de forma diaria o que debes consumir de forma ocasional como sería por ejemplo la crema de cacao Real Fooding por su cantidad alta en azúcares simples. O lo mismo podría suceder con la pastelería casera. Ahora hay una gran tendencia a quitar aquellos ingredientes que están considerados como menos saludables y potenciar lo que sí se considera que lo es. Bien sean los dátiles, los frutos secos, la crema de frutos secos. Pero cuidado porque el producto final que hagamos no dejará de ser un postre con una alta densidad energética, con un alto aporte calórico, con una gran riqueza de azúcares y grasas. Y bueno, hay que ver de qué manera podemos incluir esto en nuestra alimentación diaria y en ningún caso abusar de su consumo simplemente porque nos digan que los frutos secos son buenos o que el dátil es mejor como endulzante que el azúcar común o la azúcar de mesa. Otro aspecto del movimiento Real Fooding que personalmente me genera cierto recelo son ciertos tintes sectarios. Quizás mi apreciación moleste, pero provocar que una persona, que las personas se definan como Real Fooders, promover que los seguidores critiquen a las voces expertas porque cuestionan alguna de las cosas del movimiento o frases como quieren destruir nuestro mundo o tenemos un plan y lo vamos a lograr, lo vamos a conseguir o criticar y hacer sentir mal a aquellas personas que comen ultraprocesados. Ese intentar conducir a una masa de personas con un mensaje simple y excluyente no ha llevado nunca a nada bueno. Sea cual sea nuestra elección alimentaria, no nos puede definir y sobre todo no nos puede limitar porque en este momento es cuando puede propiciar a comportamientos insanos delante de la alimentación como pueden ser los trastornos de la conducta alimentaria. Bueno, yo he de decirte, Laia, que al margen del revuelo que genere, comparto tu opinión y creo que solo los nutricionistas que estamos al pie del cañón en consulta vemos el impacto que este tipo de cosas tienen en la vida real de las personas, cómo esta información cala en ellos. Bueno, lo que sí que está claro es que los extremos no son buenos, que debes siempre buscar información verídica, información contrastada y sí, que apuestes por comer comida sana pero sin que la alimentación te limite, sin que limite tu vida, sin que te sientas culpable porque te dediques una pequeña parcelita a disfrutar de la comida menos saludable porque la base de tu alimentación seguirá siendo saludable y ambas son compatibles. Encuentra tu equilibrio y si necesitas ayuda te recomendamos que te pongas en manos de un profesional que te ayude a encajar toda esta información y a que lleves una alimentación correcta. Exacto. Y dicho esto, ahora sí, que nos despedimos. Esperamos que hayas aprendido un poco más sobre alimentación saludable y sobre comida real. Puedes seguir aprendiendo clicando a cualquiera de nuestros vídeos de nuestro canal. Si os ha gustado el vídeo dadle al like y animaros a suscribiros a nuestro canal para que estéis siempre atentos a cuando publiquemos vídeos como este u otros tan interesantes. Y recordad que comiendo bien mejoras tu salud. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!